Y flotando a la deriva fue que rescataron a un padre y su hijo luego de que su bote se hundió frente a las costas de Boston. Vean nada más el instante en que los socorristas precisamente proceden a subirlos a una lancha. El padre tenía puesto un chaleco salvavida mientras que su hijo se sujetaba a una hielera de plástico para poder flotar. Así estuvieron por varios minutos hasta que los rescataron. Ellos contaron que una trampa de langostas descompuso los motores de su embarcación y pues esta terminó chocando con unas rocas para luego hundirse. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos.